Más te traigue a tu aloza 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 Si la fia umalaba o wala Pele nise mai ono mto asa Muambua mai olo ualofa Ina ia lefa no efa Tuatua ya uafi oma Uina vao auseta mata Lasala televa iba iba Papale tangata Aele umalaba lofa Yete tuu wabanoa lava Yale avea lea mao ualofanga Olesoni yapea lava utapulaa Awaele fina upea loa nanga Maseta mata Tuma upea lovina Ufo imailo ufata waa Pefa itetela usilafana Si la fia umalaba o wala Pele nise mai ono mto asa Muambua mai olo ualofa Ina ia lefa no efa Tuatua ya uafi oma Tuma upea lovina Tuma upea lovina Ufo imailo ufata waa Pefa itetela usilafana Si la fia umalaba owa Tele nise mai ono mto asa Muambua mai olo ualofa Ina ia lefa no efa Tuatua ya uafi oma Ufo imailo ufata waa Ufo imailo ufata waa Ufo imailo ufata waa